Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores. Agradecemos su presencia para dar a conocer el posicionamiento de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Energía en torno a la delicada situación por la cual atraviesan los pacientes de hemodiálisis del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, quienes fueron presumiblemente afectados por la administración de heparina sódica contaminada. En primer término, este órgano legislativo expresa sus más sentidas condolencias a los deudos de los fallecidos por tan lamentables hechos y a las personas que se encuentran convalesciendo, deseándoles su pronta recuperación. A sus familiares les externamos nuestra solidaridad hacia haciéndoles patente nuestro apoyo como representantes populares de México. La Comisión de Energía no podía permanecer ajena a esta crisis médica que ha afectado a familias petroleras de una de las principales entidades energéticas como lo es Tabasco, pronunciando un posicionamiento conjunto en los siguientes términos. Primero, bajo dicho contexto, hacemos un firme llamado a las autoridades médicas del hospital para que redoblen sus esfuerzos a efectos de garantizar la recuperación pronta de los pacientes que están viviendo las secuelas del referido medicamento contaminado y evitar a toda costa que aumenten el número de decesos. Dos, otorgar a la familia de los deudos todos los apoyos necesarios para superar la pérdida de sus seres queridos. Tres, a las partes afectadas los invitamos a que dirijan sus quejas y denuncias a las autoridades correspondientes, utilizando los canales institucionales para evitar que proliferen falsos rumores y especulaciones que solamente enrarecen el ambiente. Pero eso sí, si no son atendidos, nos ponemos a su disposición para acompañarlos en sus exigencias. Cuatro, demandamos apresurar las investigaciones que llevan a cabo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para determinar las circunstancias en que se llevó a cabo la negligencia médica y aportar los elementos que permitan una integración robusta de la carpeta de investigación. Cinco, en esta misma tesitura las diputadas y los diputados de los distintos grupos parlamentarios de la Comisión de Energía solicitamos a la Fiscalía General de la República de la manera más atenta apliquen de forma pronta y expedita justicia para los afectados. Agilizando las investigaciones para deslindar responsabilidades y someter a los posibles indiciados al proceso legal conforme a derecho. Seis, también reconocemos que han habido esfuerzos por parte de las autoridades de Pemex para atender esta contingencia sanitaria desde la recuperación de los afectados, apoyo a los deudos y teniendo la plena disposición para cumplir con los requerimientos de las autoridades sanitarias y judiciales en las tareas de investigación en curso, así como informando de manera transparente la evolución de la situación de esta contingencia médica. Siete, desde el recinto legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Energía reiteramos nuestro apoyo solidario a las familias tabasqueñas afectadas, acompañándolos en sus exigencias de justicia con base en el debido proceso. Agradezco mucho su atención.